Música Ecuitis, veneris, nati apurnandum, subsipno, chisaris, portisimis, humus, Nostro ecuo, vidimus, cordiaudachisimus, romal, defendimus, dien, no tengo, ehm Ecuitis, veneris, atastra crescentes, nobis, kunjun, chintes, sozie potentes, Indominamoris, et gloriae, chisaris, porteset, invictis, empervinciimus, empervinciimus Sempervinciimus Música Ecuitis, veneris, ecuitis, veneris, Música Nostro marte, vicem, Roma, servamus, amore fortitus, emperagimus Cum equis nostriis, et ferro immanibus, ecuitis, veneris, Roma, eh, vivimus Vivimus, otromam, et amamus, ecuitis, sincno, veneris, in caello esplentintis, in ferro et irneen, nobis, kunambulat, ecuitis, veneris, aptastra crescentes, Propedad Atastra Propedad Atastra Propedad Atastra Propedad